Me estuvieron sugiriendo desde Europa que como el día 10 de diciembre es el día de los derechos humanos, pues entonces que hiciéramos la marcha de las madres cubanas en vez del 30 de noviembre, como habíamos dicho ayer, hacerla el 10 de diciembre. Me parece súper justo, me parece que no quemar la estrategia de las caravanas, de las manifestaciones, de las concentraciones, es muy importante. Así que la manifestación convocada desde este programa para todas las madres del mundo, para todas las madres cubanas, para todas las madres de presos políticos, ya Berta Soler y la organización de las Damas de Blanco dijo que contaran con ellas que estarían dentro de Cuba apoyando esta iniciativa. Si usted tiene hijos presos, encarcelados, detenidos, interrogándolos, torturados, si usted es de las madres cubanas que no tiene cómo inventársela para poner un plato de comida a la mesa, si usted es de las madres cubanas que deja de comer para darle de comer a sus hijos, para darle de comer a su familia, esta concentración es para usted, para todas y cada una de las valientes madres cubanas, que desde el miedo tremendo, desde la cola infinita, también mascullan la palabra libertad. Es hora ya, señoras madres cubanas, que la griten a voz en cuello. Es hora ya que el mundo entero sepa que las madres cubanas quieren un futuro mejor para sus hijos. Ese día, para demostrarlo, 10 de diciembre, en las calles de Cuba, en las calles de Miami y en las calles del mundo entero. Ustedes si pueden, dentro de Cuba, salir y apoyarnos, perfecto. Si no pueden, si no los dejan, nosotros, una vez más, marcharemos frente al mundo, nos manifestaremos frente al mundo para hablar por nosotros y por usted, porque todos los de adentro y los de afuera somos un solo pueblo. Recuerda a los cubanos, la única solución a tus males está en la casa.